Una niña sufre un terrible accidente, que se convierte en un afortunado evento, ya que consigue asilo en Canadá, el país de sus sueños. Sin embargo, su familia la quiere devuelta, algo a lo que se niega rotundamente. Ya tiene un nuevo hogar, se ha convertido en una vil traidora. ¡Bada! ¡Hipócrita! En la secuencia de apertura, los pibes juegan recontentos. El bar de Moe anuncia un especial mexicano para el Día de las Madres, y el barto por fin ha podido cobrar venganza, para posteriormente ir al sofá, pasando por distintas épocas del cine, así como también distintas parodias, hasta llegar a la original familia Simpsons, donde inicia el episodio, ¡Dou Canadá! Que arranca con Lisa y Bart, pidiendo que los lleven al mod de Splashmore, pero ya están ahí, solo que es una larga fila, no cabe duda de que el lugar está a reventar, entra uno, sale otro. Por suerte, hay un salvaviditas al tiro por cualquier cosa. Homero va con su esposa para pedirle a que lo siga, recibió puntos, ya le apenas acababa de entrar. Luego va por sus hijos, no le importa que hayan hecho fila por una hora, tienen puntos. Al salir tumba el cartel, hay antecer un campo de pruebas de armas biológicas. En el camino Lisa pide una explicación razonable, que no sea simplemente la palabra puntos, y es que durante una vida de deudas de una tarjeta, que paga con peores deudas de otra tarjeta, a la familia se le han asignado 2 millones de puntos para usar en un hotel. La bronca es que se vencen a medianoche, a lo que comienza a calcular, si conduce a 80 millas por hora durante 14 horas, eso es igual a mucho, será suficiente para llegar. Para que no se distraigan, Bart desviará la llamada del abuelo. Conexión fallida. ¡Pero diga no! Irán a las cataratas del Niágara. ¡Uy, qué aburrido! Pero pagado con puntos. Para distraerse juegan al Yo veo. Homero ve una juguetería cerrada. La jirafa intenta colgarse, pero no lo logra. Bart ve un Cerce en quiebra. Homero no le servirá su tarjeta de regalo. Este jueguito no le está gustando a March, hasta que ve un Circuit City invadido por perros salvajes. Ver eso sí es entretenido, a lo que les cuestiona. ¿Cómo pueden burlarse del deterioro del país? Que esté tranquila. Irán al único lugar que no puede caer, porque nunca fue bueno. El norte de Nueva York. El pelón comienza a cantar como un musical de Disney. Bart y se quiere lanzar del auto, y no lo culpo. Es una tortura escucharlo. Canta sobre el alcoholismo del lugar. Y su gusto por las alitas. La población disminuye en chinga. Las tiendas pasan de cerrado, a todavía cerrado. Pero bueno, esto ya no es solo una tortura para Bart. También lo es para el espectador. La buena es que ya han llegado a su destino. Esto fue una parodia de New York, New York, del musical One the Town. Los pibillos asoman a los binoculares, que seguramente serán rechafas, como todo en la ciudad. Y qué rayos, puede ver hasta las moléculas. Aunque Barty prefiere dirigir la mirada a otro sitio. La batalla por las cascadas. Le propone a su hermana ir. Serán las canadienses contra las estadounidenses. La pelea azul no puede creer que sus hijos se hayan aburrido tan rápido de tan bella vista. Y así es mejor. Tendrán más tiempo para ellos. Solo que como siempre, quién sabe dónde chingaos habrán dejado a Maggie. Seguro que encerrará en el auto. Lisa trata de usar su inteligencia para atinar un buen golpe. Sin embargo no consideró la irregularidad de la superficie. El encargado del juego mejor se reportará enfermo. Ahí va para el agua pasando por un lindo arcoiris. Y después las rocas. Milagrosamente, gracias al trajecito, logra llegar a la orilla. Ante sus ojos ve un bonito caballo. Pregunta si está en el cielo. Pero es aún mejor. Está en Canadá. Aunque como buen canadiense prefiere no presumir. Reporta la situación y en chinga llegan los paramédicos. Con un equipo hasta de sobra. Su familia se reúne con ella en el hospital. Les dio un buen susto. La niña está bien pero recomiendan que se quede ahí por 5 días. Por supuesto. Tomarán una tercera hipoteca. Y que no se confunda. Está en Canadá. La atención médica es gratis. A chinga. Porque en su país sí deben pagar. Debe estar delirando. Es que si la dan gratis no podrán darles a las grandes corporaciones las reducciones fiscales que necesitan. Le corrige que no está delirando. Nunca se había sentido tan protegida como en este hospital. De pronto el oficial entra preguntando si no se sentía a salvo en su país. ¿Por qué iba a sentirse a salvo? En Estados Unidos el gran Bartó recorre las calles. Necesita que se lo confirme. Le teme a Estados Unidos. Comienza a quejarse. Y su madre intenta que cierre el hocico. Lo que no es posible. Y hay un presidente que es un hijo de... A chinga. Cuidadito con el lenguaje. Aunque comparte su opinión. Ahí va un piquete para que se calme. Ella es claramente una víctima de persecución política que teme por su vida. Debe quedarse en Canadá. Estará a salvo. Y tendrá su propio equipo de hockey. Le tocó a Ottawa. No, pueden quedársela. Es el corazón de la familia. Bartó solo el vaso. No saben qué hace y no les importa. En fin, que por insistentes serán deportados al estilo canadiense. Genial, vamos. Hazlo ya. Hazlo ya. La familia se detiene en un hotelcito. March le pregunta a su retoño si lo está pasando bien. Parece que no le quedó claro que está en la maravillosa Canadá. La pusieron en un hogar adoptivo con Jari Francet. Está emocionada por decidir a dónde ir a cenar. Amaro nunca había escuchado de esos restaurantes y aún así se babea. Marjorie le da la indicación de regresar con Bart. Ella irá por su hija. Y yo me sigo preguntando. ¿Dónde chingados estará Maggie? Mientras tanto en Springfield, Kent anuncia que Lisa Simpson ha sido raptada por el Ned Flanders de Estados Unidos. Es decir, Canadá. Ella era el centro moral de la ciudad. Ahora es Barney, quien no sabe nada. Solo sabe que el propósito del gobierno es proteger los intereses de las minorías y preservar el de las mayorías. Ya que cierra el pico. En la escuela era la única que valía lo que su instrumento. Y que no se quejen. Llevan 30 años practicando la misma canción. Pasamos con la pibe en cuestión. Está fascinada con su nueva casa de estudios. Ahí sí reconoce en el cambio climático. Como estadounidense quiere disculparse por algo que dijo el Trumpas sobre su maravilloso primer ministro. Pregunta si puede enviarle una nota. Pero no. Puede hablar con él por videollamada. Lamenta la forma en la que lo llamó el presidente. Ah, que no se preocupe. Ya lo olvidó. Débil. Me llamo Débil. Demuestra que no es para nada débil. Entrando en confianza quisiera hacerte una pregunta sobre el escándalo. SNC Lavaline. Que básicamente es un escándalo político que involucra un intento de interferencia política en el sistema de justicia. Cosa de la que no quiero hablar. Mejor se va en chinga y sigue demostrando que no es débil. Continuando en clase. Harán una obra basada en una gran novela canadiense. En el fondo pregunta si será el aprendizaje de Dudy Kravitz. Pero no. Será una versión infantil del cuento de la doncella. Lisa pide el papel de Offred. Hacerlo directamente no es muy canadiense que digamos. Pero está bien. Tal vez es la forma en la que Oliver debería pedir la obra que quiere. La plipicuda nunca había sido tan feliz. Mientras tanto su madre busca entre los autos a alguien de su ciudad. Cada placa es el código de un episodio. Y en el de este mero lo porta un ciudadano de Springfield. Ahí encuentra un grupo de adolescentes a quienes les pide que la dejen esconderse en el maletero. Está bueno. Pero que no diga que van por cerveza. El problema es que su cabello queda de fuera. Es a lo que llaman cola de auto. Está de moda en Estados Unidos. Y en 6 meses estará de moda en Canadá. La llevan directito a la casa donde está Lisa. Prefiriendo a un par de desconocidos que a su propia familia. Se dan un cariñoso abrazo. Y en corto le pide que no haga que se vaya. No era feliz en Springfield. Por eso tocaba blues. Y también porque el ritmo lento es más sencillo. El punto es que este país es mejor. Las noticias Fox son noticias sobre zorros. Ah que pequeña traidora. Se irán quiere o no. Para animarla la maestra le habla mal de Canadá. También explotan el medio ambiente. Le hacen burlas a la policía. Y hay cacería de gansos. Pero bueno. Seguro tratan a todos igual. Nah. A los de Quebec no. Tampoco a los newfies. O novatos. Ahí hay uno. La versión Rafita canadiense. Eso la hace sentir mejor. Se marcha. En tanto Rafita comienza a cantar sobre lo bien que se alimenta y duerme. En resumen está muy contento. Pasan por la corte superior de justicia. Y por la corte superior de solo hielo. Para llegar al consulado de Estados Unidos. El problema es que para volver a su país. Necesitan un sello. Un sello que no existe. En las noticias informan que March y Lisa Simpson no pueden regresar a Estados Unidos. Al igual que las besto. A chingada. Siempre sí volvió las besto. Que por cierto. Inhalarlo puede provocar cáncer. Aunque se demora bastantillo. Homero propone que March se deje crecer el bigote. Y se haga pasar por Ned para volver. Pero en él. Ey. Ahí también está el código de reproducción de este episodio. Al menos veo que te las estás arreglando bien sin nosotras. Solo de Skype. Contemplando la situación actual. Le proponen a Mary Bart que se muden con ellas. Y a Maggie. Nah. A ella ni la recuerdan. Sin embargo. Ellos aman su país. Aunque no participen como comunidad. Pues su último voto emitido fue por un serial. Que felizmente ganó. Marjorie quiere pensar en una forma de volver. Y puede hacer lo que quiera. Ella no se irá de ahí. Está bien. Solo le pide mirar por última vez. El país que deja atrás. Y lo bueno que tiene. Bah. Estados Unidos es como un apuesto novio. Que engordó y perdió cabello. Ya que no hable sandeses. Y haga lo que le pide. Se sienta con un six de cervecita baja en alcohol. A despedir a su país. Comienza a concentrarse en las cosas buenas que tiene. Como a Brian Lincoln. Dumbo. Aretha Franklin. Eleanor Roosevelt. Suicide. La computadora que ganó en Jopardy. Y Jodie Bloom. Tiene todos sus libros. Es normal que tenga sentimientos incómodos por su país. A voz bajita le revela que es una de sus lectoras favoritas. Y le da la bienvenida de vuelta. Pero aún no lo decide. Y para convencerla. Aparece Louis Armstrong. Que vuelve y punto. Así lo hará. No será el país perfecto. Pero su trabajo es hacerlo mejor. Ey, ey, ey. ¿Para qué va a ese lugar? Es legal ahora. ¿Qué es? Pasa la holandesa. La morrilla va a despertar a su madre para volver a casa. Ya estaba listísima. Y el vato le tendió la cama en chinga. Que poca privacidad tenían ahí. Marchan a pie. Y luego un par de sujetos. Las llevan en motos para nieve. La bronca es que el hielo se comienza a partir. Deben deshacerse de peso. Y serán ellas dos. Que cretinos son los canadienses. Ahí se van riendo. Afortunadamente Omer y Bart llegan en una trocona. Así es. Una trocona sobre hielo partiéndose. Era bastante esperado que se hundiera. Aunque era la más pequeña fabricada en Detroit. Corren en chinga hacia Estados Unidos. Y Omero conoce un lugar donde siempre hay mucho espacio. Bienvenidos fans de los leones de Detroit. Todos los boletos disponibles. Por fin está en Springfield. Extraño al restaurante de Krusty. Al pony que tuvo por una semana. Al sarcástico vendedor de historietas. A la ceniza nuclear que parece nieve. A la mega iglesia de artes marciales mixtas. Y al Rafita de Estados Unidos. ¿Estuviste afuera? Mientras tanto. Oliver pregunta si ya pueden hacer la novela que quiere. La respuesta es no. Verán un episodio de vagabundos de la playa. Volviendo a la escuela primaria de Springfield. Para su exposición. Liz ha traído algo de su viaje a Canadá. Al oficial que le ayudó. Y él trae a un hombre que encontró escondido. En una ciudad de Alberta. Papá. Hola Nelson. Buenas noticias. Tienes un hermano en el fuente McMurray. ¿Cómo se llama? Eso no lo sé. Espero que el video te haya gustado. El título del episodio es un juego de palabras de Oh Canadá. El himno nacional canadiense. Y cuenta con una calificación de 5.8. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Dale like y suscríbete. Oigan. Y Magui. Y Magui. Gracias por ver el video.